Sí, las entrevistas hicieron los alumnos del primer año del profesorado guaraní de acá de Ituzengo con los estudiantes de la UNED. Como te decía recién Tamara, la segunda etapa fue la visita del profesorado, digamos, a la universidad. Después se trabajó toda esa información y más o menos fue en el mes de abril, en el mes de abril, donde se hizo como un cierre, una conclusión, pero recién estábamos hablando y evaluando lo que hicimos y todavía nos falta, o sea, la invitación está para que el año que viene podamos hacerle el cierre definitivo a todo esto. ¿Se puede hacer un balance hasta aquí? ¿Se han podido conseguir los objetivos que se persiguen? Sí, sí, porque han trabajado muy bien nuestros estudiantes y los de la UNED, dirigidos todos por Carolina Gandulfo, es decir, tenían una línea de trabajo y la información que se salió a buscar fue satisfactoria. Sobre esa información es lo que queremos hacer un trabajo final y, bueno, sacar nuestras conclusiones. Ustedes, como INSF de Itusengo, ¿qué les da este tipo de trabajo? ¿Qué les proporciona? Y para nosotros es importante, fíjate que es el primer año de la carrera del profesorado y ya están trabajando en un proyecto de investigación, ya hay una integración de la institución con la UNED. La UNED, no tengo necesidad de explicarte todo lo importante y lo relevante que es la palabra UNED. Y, bueno, no todos los profesorados tienen esta oportunidad que tiene este profesorado de Guaraní. ¿Marca también en el norte la importancia que le dan a este trabajo en conjunto con la UNED, desde aquí el ISF de ACUNE a las temáticas? Claro, sí. La inserción de la institución con otras instituciones superiores y también la integración, no sé si integración, pero la llegada del instituto a la comunidad. Sí, sería integración, se integra instituto y comunidad. ¿Usted ha podido recorrer, ha podido trabajar? ¿Qué le pareció? ¿Cuál es el balance? Buenas tardes, yo soy Nida Paredes, descendiente de guaraníes, hablo el guaraní, escribo y entiendo el guaraní. Soy de raíces guaraní, entonces para mí esto fue un desafío, fue un volver a mi infancia, a reivindicar todos mis valores y a través de la bañera. Y el balance, perdón, el balance que yo puedo sacar de esta investigación es que siempre estuvo la lengua, que siempre está, que siempre está ahí en reposo, tal vez con un poco de invisibilización por el sistema mismo, tal vez, quizás. Pero con el estudio, los relevamientos que nosotros pudimos hacer con el articulado con la UNE, pudimos lograr ver qué sentían, qué siente nuestra gente con el guaraní. Como residente guaraní, como guaraní hablante, ¿qué puede decir del guaraní después de este trabajo y estando en este papel? Yo puedo decir que es lo mejor que a mí, lo mejor que me puedo haber pasado, es este trabajo, este espacio, esta carrera y este sentir, porque esto hay que sentirlo para poder llevar y transmitir. Yo voy a poner a prueba, no sé si en aprietos, pero no, a prueba por lo menos. ¿Eso se puede decir en guaraní? Lo que llevamos en nuestro conocimiento, en nuestro cerebro y en nuestra alma, tenemos que esparcir el conocimiento, pero a través del amor, porque si no, no podemos, lo que no queremos, no podemos transmitir. ¡Gracias!